Listo, Gentinella colocado en su lugar. Gang level 2 y gracias. Bueno... ¿Por qué no? Ok, no se la espera. Entro nomás. Ah, esta cosa tiene... Nah, nah, nah. Increíble. Increíble como empezamos esta partida. Chavalín... Siento que nos espera una victoria. ¿Qué te parece? Ah, yo creo que sí. Yo veo un futuro prometedor. Bueno, está el jungle en top, eh? Sí. Y... Lo van a ejecutar al... ¡Oh my god! Bien, lo salvaste. ¿Y eso? Yo estoy yendo con flash, pero... Mirálo a mad life, eh. Mirálo a mad life, ché. Mad life. No, mad life. Uy, no. No, 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 no. Pará, 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 pará. ¿Eh? No me importa. Bueno... Si hubieras sido un hombre de ciencia, hubieras sabido que esto iba a pasar. No, no, no. No, no, no. Es mi primera partida del día, pará. Estoy frío todavía. Voy a dar el oro porque es cariño. Bueno. Gracias. Prefería a tus seis, pero está bien. No llego así con un cangrejito. Vení. salgo, salgo. Tengo miedo ahora. Vale, vale. Claro. Madre. ¿Vance? Madre. Uh. No, 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 bueno. Me voy a damear la que viene el Zed, los va a matar a los dos. Hay un Zed, debe ser pijeado. Tanta broma. Pará, 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 aguantó. Que la asombra todavía. Listo. Ahí está, vamos mejorando. Bueno, el Thresh quiere forzar el draw de fuego. No me parece mal. ¿Es rápido? No. Si, el tema es que estamos... Jugado. Ah, lo sacamos, tranqui. Tengo miedo del otro fondo. ¿Tenés a Smiles? Tranqui, no te va a molestar. Y bueno. Te dije. Tira acá, ayudame. Tira el grave. Tira el grave. Tira el grave. Tira el grave. Tira el huevo. Tira el huevo. Sutil. Oh. Mira. Tira. Es Rise, papá. Abandonar o no? ¿Qué haces, amigo? No se, de peleo contra el monito. Es como con mis poderes de jungla main. Jajajajaja. Jajajajaja. Que verga fue eso. Qué grande, mi amigo. Siempre cumplo. Va al set y se los va a coger a todos Que bien Ahí empieza Ahí viene Ah bueno Por ahí la cosa Oh excelente, muy bien Gracias Me alegra Ganar el LOL Lo haré porque me lo ordenó Ah sabes Pablo Tu que mi mamá me llama Tengo que ir a dormir, mañana jugamos Tengo que ir a FK Quédate mía, parás Ah no señor Ese lobo es mío Jejejeje Jajaja Ejejeje Tranqui, sigue expectante. R no tengo, te aviso nomás. No, tranqui. Ah, voy por el otro. ¿Ese se fue? Flex. Decí que puso la caja. ¿Me quiere matar, ayuda? Ay no, amigo. No. Ahí sí. No, que bien que juega. No, era porque no tenía flash por eso. Sí, ya sé. Y en realidad porque tenés 5000 de oro. ¿Por qué tenés 5000 de oro? No sé. ¿Teniste caminando desde bot? Sí. Sinceramente sí. Es enfermo. No. Estoy listo. Minuto 20 tengo 3 objetos núcleos. Ahora sí, andá de la manito conmigo y la hacemos. Bueno. Y terminamos con esta contienda interminable. Haré lo que orden. Por ahora. ¿Qué? Uh, le pegué. Me pegué tanto que no la puede disimular. Vení, vení para acá. Ante la duda... ¿Cómo me planto? ¿Querés pentacapo? ¿Eh? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y el que falta dónde está? Lo maté antes, era la Mi Fortune. Ah... Qué triste. Creo. Creo. Sí, no sé. Ni yo me di cuenta. No sé. ¿Verdad? ¿Verdad? Andá corriendo por la Miss Fortune. Está muy molin, pero bueno. Aguantá, 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 aguantá Listo Nunca Soy el rey de los monitos ¿Vamos todos bot? ¿Los dos juntitos? ¿Rumpemos la base? Creería que en mid es suficiente Uff, como pelea Ah si, mini medio Bueno Deja que los niños se diviertan Nuestros compañeros se están matando Ah si, les gusta hacer eso Cuando estás viendo la pelea en top Si no Cuando estás viendo la pelea en top No No Muy bien Tráeme la chocolate vieja Ay de una Que Zart La puta madre Ejecución, no pasó nada Não No Junge No 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 Ti No 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 Pasa. Que hijo de puta. Listo. Que bonito. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo enorme. Y te deseo un excelente día. O una excelente noche.